Atención a todos por edad y por orientación sexual Servicios de salud sexual y reproductiva integrales 140 servicios en todo el país Anticoncepción universal de calidad Todos los métodos anticonceptivos disponibles en las instituciones médicas del país Tratamiento de enfermedades de transmisión sexual Se promueve el mayor acceso al diagnóstico de VIH Y se contribuye con asegurar un mayor número de tratamientos VIH Interrupción voluntaria del embarazo Mortalidad por aborto voluntario, ilegal, cero Parto institucionalizado, parto humanizado Promoviendo la calidad y la seguridad del nacimiento Parto institucionalizado en un 99% de la población Parto humanizado, creación y aplicación de protocolos ministeriales Para la humanización del parto y nacimiento Mortalidad infantil En 2004, 13.2% En 2013, 8.8% Violencia doméstica, convivencia ciudadana 113 equipos de referencia para el abordaje de violencia doméstica en todo el país Más conciencia Más vida Más vida Más vida Más vida Más vida